Hola, mira esto. Será un clásico. Vale Robert, pues esta es mi nueva caja ultra secreta. De acuerdo, es ultra secreta. Te daré la ventaja de abrirla. Yo nunca la he abierto y quiero que lo intentes por mí. Sí, amigo. Entonces, cuando cuente tres, quiero que abras la caja para ver si funciona. Está bien, lo probaré. Estás listo. Sí, lo estoy. Uno, dos. Y tres. Esto es perfecto. Me encanta. Vaya, vaya, qué caja tan interesante. Dime quién no querría hacer una de estas cajas. Me encanta. Me está mordiendo para... Araña mala. Araña muy mala. Buenos días, amigos. Está aquí el tío Knackers desde DIY for Knuckleheads, con otro proyecto con retazos de madera de bricolaje súper simple. Y como siempre, si es la primera vez que estás aquí, te damos la bienvenida y por favor, dale al botón de suscripción y asegúrate de hacer clic en la campana de notificación. De esa manera, nunca más te perderás ningún proyecto. Si estás buscando esa broma perfecta para darle un buen susto a tus molestos compañeros de trabajo o familiares y amigos, entonces esta caja sorpresa con una araña es la indicada para ti. Y la buena noticia es que es muy fácil de hacer. Te mostraré cómo hacerlo paso a paso. Así que asegúrate de mirar hasta el final del video para ver exactamente cómo se hace. E incluso contaré algunos chistes malos para que no falten. Muy bien. Vamos a empezar. La caja sorpresa con araña es un proyecto con retazos de madera, lo cual es fantástico porque significa que no te costará mucho hacerlo. Pero claro, si no tienes nada por la casa, tendrás que salir a buscar algo. Por ejemplo, la madera de palé sería ideal y es gratis. Pero en mi caso, la caja sorpresa con araña estará hecha a partir de este contrachapado de 12 milímetros de grosor, que en realidad es una rampa que los Minions usan para sus bicicletas BMX. Ni siquiera se darán cuenta de que le he cortado una parte. Sin que se enteren, recuerda mis palabras. Oye, papá, ¿cortaste madera de esta rampa? ¿Qué dicen chicos que si he cortado algo de tu rampa? No, no, no. ¿Por qué haría yo eso? Como si yo hiciera algo así, en serio. Para nada. Para hacer esta caja sorpresa, es muy simple. Cortamos los lados y la parte posterior a una altura de 135 milímetros, que es aproximadamente el mismo tamaño que el ancho de un listón de palé ancho. Antes de emocionarse demasiado y comenzar a cortar todas las piezas a medida. Tenemos que hacer una hendidura a lo largo de ambos lados de la caja sorpresa, para que la tapa pueda deslizarse hacia adentro y hacia afuera. Para hacer la tapa, yo voy a usar un contrachapado de 6 milímetros. Creo que se verá un poco mejor, no tan pesado, pero también tenía algo de esto por ahí. Recuerda que este es un proyecto con retazos de madera. Estamos tratando de hacerlo lo más barato posible. Así que si no tienes ese contrachapado de 6 milímetros, no pasa nada. Usa cualquier otra cosa para construir la caja sorpresa. La razón por la que estamos recortando esta hendidura ahora, antes de cortar las piezas a medida, es que como la placa es tan amplia, podemos colocar las abrazaderas al final. Lo que hace que el uso de la sierra circular sea más seguro, más fácil. Y la sierra no entra en contacto con ninguna de estas dos abrazaderas. Excelente. Obviamente, si tienes una fresadora o una sierra de mesa, podrías hacer esta hendidura con bastante facilidad. Pero este es un proyecto de herramientas limitado, por lo que solo estoy usando herramientas que creo que la mayoría de la gente puede tener en su taller. En cuanto a la forma de hacer la hendidura, es realmente simple. Comenzaremos desde la parte superior de la caja sorpresa, y bajaremos 12 milímetros o aproximadamente media pulgada, hasta la parte superior de la hendidura. La hendidura medirá 6 milímetros de ancho, así que cortaré la hendidura a un ancho de entre 8 y 9 milímetros, y eso nos dará mucho espacio para que la tapa se deslice hacia adentro y hacia afuera. Y configuraré la sierra a una profundidad de 6 milímetros, que es la mitad del grosor del contrachapado. Esto es tarea fácil. Una manera realmente fácil de obtener un buen corte recto para hacer la hendidura, es usando la guía que viene con la sierra. Colocas la guía contra el borde exterior del contrachapado, y luego lo ajustamos hasta que el exterior de la hoja, se alinee con la línea de allí. Luego hacemos una serie de cortes, ajustando continuamente la guía hasta que lleguemos al otro lado de allí. Y recuerda por favor que al hacer estos ajustes en la sierra, la sierra no está enchufada a la corriente eléctrica. Fíjate que bien se desliza, excelente. Corta todas las piezas a medida. Bien chicos, seguimos avanzando, ya hemos cortado todas las piezas. Mira a este pequeño onigo. Es un buen chico. Tan lindo y mortal. Muy bien, volvamos a la tarea. Si quieres que tu caja sorpresa tenga el mismo tamaño que la mía, estas son las medidas. Todas las medidas están en el sistema métrico. Si quieres saberlas en el sistema imperial, dejaré un convertidor de medidas en la cajita de descripción a continuación, para que puedas usarlo si quieres. Muy bien, esta es la parte inferior. Estos son los laterales. Estas son la parte frontal y trasera. Y finalmente la tapa. Y simplemente se ensambla así. Están ambos lados, la parte trasera que se ajusta sobre la parte inferior, entre los dos lados. La parte frontal se coloca básicamente igual que la de atrás. Y finalmente la tapa, que se deslizará en la parte superior, de este modo. Excelente. Con toda esta charla sobre caja sorpresa con arañas, creo que es hora de relajar el ambiente con un par de chistes malos. Y como siempre en una escala sobre 10 para calificar los chistes malos, hazme saber tu valoración abajo en comentarios. Bien, chiste número uno. ¿Para qué sirven las telarañas? Para las arañas. ¿Qué pasa? No fue muy bueno. Vaya público más difícil. Lo entiendo. ¿Qué tal este? Uno le dice a otro por qué gritas y el otro contesta. Una araña. A lo que el otro le contesta. ¿La quieres dejar sorda o qué? No está mal. No está nada mal. Y finalmente uno para los niños más grandes. Mamá una araña gay. A lo que la mamá responde al hijo. ¿Cómo sabes que es una araña gay? Y el hijo dijo. Es que acaba de salir del clóset. Muy bien, ya está bien de chistes malos. Califícame sobre 10. Dame tu opinión en comentarios. Y ahora volvemos al proyecto. El siguiente paso en el proceso es hacer un eje para que la araña gire. Entonces las piezas que hay aquí son las siguientes. Corté el extremo de un palo de escoba de madera. Y también tengo un par de trozos de espiga. Que encontré sueltos por el cobertizo. El mango de la escoba de madera mide 22 milímetros. O aproximadamente una pulgada de diámetro. Y lo corté a una longitud de 90 milímetros. Que son aproximadamente 3 pulgadas y medio. Entonces todo lo que tenemos que hacer es encontrar el centro en ambos extremos. Perforar un orificio del mismo tamaño que el de nuestra espiga. Y luego simplemente pegamos y clavamos los tacos. Trabajo terminado. Y estamos listos para el siguiente paso. Te voy a dar un pequeño consejo rápido. Si quieres tener un medidor de profundidad en la broca. Digamos que quieres perforar hasta una profundidad de 20 milímetros. Agarra tu rotulador permanente y marca la broca así. Luego lentamente comienza a poner el taladro en marcha. Sostén el rotulador contra la broca. Y ahí lo tienes. Este es tu medidor de profundidad de 20 milímetros. ¡Asombroso! Comienza perforando un agujero preliminar. Luego con una broca un poco más grande. Y terminamos con una broca del tamaño final. Pega e inserta la espiga. Con el eje ahora hecho, necesitamos encontrar un lugar para encajarlo. Estos son ambos lados de la caja. Parte de atrás y parte de delante. Parte de atrás y parte de delante. Al ensamblarlo irán así. Así que todo lo que necesitas hacer. Es contar 60 milímetros desde la parte superior de la caja hacia abajo. Y 38 milímetros desde el frente de la caja hacia adentro. Y luego en ambas piezas taladramos un agujero. Un poco más grande que el diámetro de la espiga. Mi espiga tiene un diámetro de 9 milímetros. Así que perforaré el orificio para que tenga 10 milímetros de diámetro. Y ten cuidado de no perforar la madera al completo. Comienza taladrando un pequeño agujero preliminar. Despacio y sin darse prisa. No hay ningún premio al que acabe primero. Y creo que eso será suficiente. Vamos a comprobarlo rápidamente. Y ahí lo tienes. Mira cómo gira sin problemas. Eso es justo lo que queremos. Y además no traspasé la madera. Es un milagro. Lo siguiente que debemos hacer es cortar este eje a la medida para que quepa dentro de la caja. Así que todo lo que hice fue centrar el mando de la escoba entre los dos lados de este modo. Y es posible que puedas ver que he puesto dos marcas en estas espigas para el interior de la caja. Una marca aquí y otra marca aquí. Estos agujeros que acabamos de perforar tienen 6 milímetros de profundidad. Entonces a partir de estas marcas esta y esta, las voy a extender 5 milímetros más cada una y cortaré las espigas. Y así estará bien. Vamos allá. Terminado. Antes de comenzar a ensamblarlo todo, solo quiero montarlo en seco, para asegurarme de que no necesito hacer más ajustes en este eje. Así que ponemos la parte de atrás. De este modo. Esto gira maravillosamente. Perfecto. A continuación todo lo que tenemos que hacer es cortar una percha de alambre. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es sujetar el alambre al eje. Así que todo lo que necesitas hacer es encontrar el centro del mando de la escoba de madera. Y luego perforaremos un agujero en la parte inferior, no en el medio, sino en la parte inferior. Y luego encajaremos el alambre en este agujero. Y asegúrate de que quede bien ajustado, porque no queremos que el alambre se caiga. Cuidado con los dedos. Y esto es lo que conseguiremos. Facilísimo. Esta es la parte complicada, en la que necesitamos doblar el alambre para que cuando el eje gire, la araña salga de la caja. Para facilitar un poco el proceso de doblado del alambre del agujero. Si estás haciendo tu caja sorpresa, del mismo tamaño que la mía. He elaborado este PDF que te puedes descargar y guardar, en una entrada de mi blog, en la cajita de descripción a continuación. Así que asegúrate de echarle un vistazo. Muy bien pues como puedes ver, esto ahora funciona de maravilla. Y ahora todo lo que necesitamos es pegar un poco de cuerda a la tapa de la caja y al eje. Y después estaremos listos para pegarlo todo. En caso de que te preguntes cómo enganché la araña en el alambre. Perforé un agujero muy pequeño, en el trasero de la araña y otro en la boca. A continuación metí el alambre a través de la araña, hasta salir por este extremo. Y luego apliqué un poco de pegamento delante y detrás, y el trabajo quedó terminado. Facilísimo. El siguiente trabajo consiste en unir un extremo de la cuerda al eje, y el otro extremo a la tapa. Y utilizo la cuerda porque al estar unida a la tapa, si tiras de la tapa hacia atrás, la araña saldrá. Para sujetar la cuerda, lo primero que hice fue cortar un pequeño surco, en este pedazo de palo de escoba, aquí está. Que está en línea con el alambre, y colocaremos la cuerda en esta ranura. Y luego aplicaré un poco de pegamento caliente. Y eso debería mantenerlo en su sitio. Se ve bastante bien. Cuando digo pistola de pegamento caliente, me refiero a pistola de pegamento caliente. Muy bien, esperaremos hasta que se seque, y luego volveremos. Bien el pegamento ya está bien seco, y además es bastante fuerte. Eso es bueno. Todo lo que tenemos que hacer es envolver esta cuerda alrededor del eje, en el sentido de las agujas del reloj, así. Y luego coloco la tapa. Presta ahora mucha atención, porque esta parte es esencial para que funcione la caja. Coloca la tapa en su sitio. Luego coloca la parte frontal de la caja, de este modo, y lo sujetaremos con una abrazadera. Así que está bien sujeto, y puedes ver que hay un pequeño espacio entre la parte inferior de la tapa, y la pieza frontal, justo aquí. Busca el centro entre estas dos piezas, y pon una marca en la tapa. Ahora, sostén la cuerda en esta línea central, e intenta tirar de ella. No pasa nada. Tiramos de la cuerda un poco más, y la araña intentará salir. Un poco más, ya está casi fuera. Tiraremos de la cuerda un poquito más. Y listo. Así que a esta longitud, nos viene bien cortar la cuerda. Pega la cuerda a la parte inferior de la tapa. Pistola de pegamento caliente al rescate, una vez más. Perfecto. Y esperaremos hasta que se seque. Y lo atornillaremos todo junto. ¡Excelente! La razón por la que estoy atornillando la caja en lugar de usar pegamento, es que si algo sale mal dentro de la caja, no podré abrirla si está pegada. Taladra previamente y avellana los agujeros para los tornillos. Aplica algunas transferencias de imágenes caseras, para darle mayor intriga. Aplica una capa transparente, a la tapa antes de montarlo. En cuanto al tirador que usaremos, para abrir la tapa de la caja cuadrada. Colócalo en una posición, de modo que cuando la araña salga de la caja. Salte hacia los dedos de la víctima, lo que incrementará el factor sorpresa de la caja. Esto me gusta cada vez más. Atornilla el tirador. Y luego aplica una capa de poliuretano, transparente. Y así es como resultó. ¡Qué pequeño proyecto tan genial! Me gusta muchísimo. Se ve fantástico, muy simple de hacer. Y creo que las advertencias en la parte superior, son suficientes para llamar la atención de cualquiera, y abrir la tapa para ver qué hay dentro. Y funciona a la perfección. Así que si deseas ver más proyectos como este, asegúrate de hacer clic en la lista de reproducción de aquí, que debería aparecer ahora. Y eso es todo amigos. Espero que hayas disfrutado, y hayas encontrado útil este video. Y como siempre pulgares arriba, los agradezco muchísimo. Y si le das al botón de suscribir, sería fantástico. Gracias por ver el video. Sé bueno y cuídate, yo ya he terminado. Hasta la próxima. Saludos.